Empate a uno entre Numancia y Núñez Deportiva Las Palmas en una primera parte dominada claramente por parte del equipo local que tuvo las mejores opciones como por ejemplo este remate de Mar Mateu que se marchó al palo o este otro balón que se paseó dentro del área a punto de rematar Derico Sede. Aún en la primera mitad ocasión muy clara para Curro Sánchez que estuvo a punto de marcar aunque su remate se marchó demasiado cruzado a punto también estuvo en apuros Álvaro Valles el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas a punto de introducirse este balón. La ocasión más clara de la primera parte fue para De la Bella con este remate abajo que sacó Dani Barrio. Imágenes ya de la segunda parte, ahí está el primer tanto del partido obra de Rubén Castro a la ciudad de un córner Héctor Hernández que se olvidó del balón y Rubén Castro que le ganó la partida para poner el 0 a 1 en el marcador. El mismo Rubén Castro a punto de marcar el segundo pocos minutos después. Ahí está Adrián Herrera entrando de refresco el jugador del filial y de hecho un testarato suyo estuvo a punto de significar el gol del empate a 1. De todos modos el empate definitivo no llegaría ya hasta el tiempo de descuento. Mal despeje de De la Bella y el remate de primeras de Curro Sánchez que volvía al equipo para poner el 1 a 1 en el marcador ya en el tiempo de descuento. Cuatro jornadas sin ganar lleva pero Numancia son ocho las que lleva sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas. Al final reparto de puntos 1 a 1.